Todas las redes, tenemos que, miren lo que voy a decir, Jorge Rodríguez, tenemos que Ernesto Villegas, Jorge Márquez, Alfred Nazaret, Omar Enrique de la Chiquinquirá, ese es el tercer nombre, Omar Enrique, Omar Enrique de la Chiquinquirá, tenemos que Venezuela Digital, atención, Movimiento Venezuela Digital, ¿me escuchan? Tenemos que destuitizarnos, ¿se puede decir así? ¿Cómo se diría mejor? Destuitizarnos. Este es mi asesor en lenguaje, es mi terapista del lenguaje, Ernesto Villegas es mi terapista del lenguaje, ¿cómo es que se dice? Destuitizar, presidente. Vamos a, es más difícil, pero vamos a decirlo así, tenemos que destuitizar, destuitizar nuestra actividad en redes, tenemos que ampliarlas, compatriotas, al WhatsApp, que le llega a millones más que el Twitterito ese que sacan, el chisme del Twitter. Hay gente que vive del chisme del Twitter y eso no llega a nadie. Tenemos que meternos duro en TikTok, tenemos que meternos durísimos en Instagram, en Facebook, y en la nueva red que en los próximos días va a lanzar Venezuela, Venezuela va a lanzar una nueva red. Ya tengo la propuesta en la mano que me la hizo Jorge Márquez y Alfred Nazaret, ya la tengo aquí, mira, por escrito. Va a volar la nueva red venezolana. Venezuela entra al siglo XXI. Así que yo quiero compartir, Márquez, todos estos libros en todas las redes sociales, en todas, en todas. Estimular la lectura. En esta época de pandemia, mientras usted está en su casa, se recoge temprano, a las 6 de la tarde, bueno, usted puede leerse un buen libro a las 10 de la noche, de 10 a 12, mientras le da sueño y descansa chévere, pensando, estimulado intelectualmente, ¿verdad? Vamos a darle.